Fiesta para Jesucristo, celebrémosla con gozo, este día lanzándole, cantándole, amén ¿Quién vive? Esta fiesta es la fiesta del Señor, yo la quiero celebrar Este día celebremos la fiesta del Señor, yo la quiero celebrar La celebraré, cantando con gozo, aleluya, Cristo vive La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré Esta fiesta es la fiesta del Señor, yo la quiero celebrar Este día celebremos la fiesta del Señor, yo la quiero celebrar La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré Todos aquí quieren celebrar, si queremos celebrar Este pueblo también lo quiere celebrar, si queremos celebrar La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré Gloria a Jesús Esta fiesta es la fiesta del Señor, yo la quiero celebrar Este día celebremos la fiesta del Señor, yo la quiero celebrar La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré Celebremos esta fiesta, danzale, salta, grita, gozate La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré Y los hombres le quieren celebrar, si queremos celebrar Y los hombres también quieren celebrar, si queremos celebrar La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré Y las mujeres le quieren celebrar, si queremos celebrar Y las mujeres también le quieren celebrar, si queremos celebrar La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré La celebraré, cantando y danzando, con mucha alegría la celebraré En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Que baje, que baje, que baje, que baje el Espíritu Santo Que baje, que baje el Espíritu Santo Y que queme mi corazón En el principio el Espíritu se movía, se movía, se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas Y ahora, y ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Que baje, que baje el Espíritu Santo Que baje, que baje el Espíritu Santo Que baje, que baje el Espíritu Santo Y que queme mi corazón Que se mueva, se mueva el Espíritu Santo Se mueva, se mueva el Espíritu Santo Se mueva, se mueva el Espíritu Santo Y que queme mi corazón Que lo sienta, lo sienta el Espíritu Santo Lo sienta, lo sienta el Espíritu Santo Lo sienta, lo sienta el Espíritu Santo Y que queme mi corazón En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu se movía, se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Que baje, que baje el Espíritu Santo Y que queme mi corazón Que se mueva, se mueva el Espíritu Santo Se mueva, se mueva el Espíritu Santo Y que queme mi corazón Y que queme mi corazón Y que quemé mi corazón Cuando todo se ve oscuro Cuando ya no se ve nada Clama a Jesús y Él te ayudará Jesús, 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 sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, 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 sálvame Jesús, libérame Cuando todo se ve imposible Cuando ya no hay esperanza Clama a Jesús y Él te ayudará Cuando todo se ve incierto Cuando todo se ha perdido Clama a Jesús y Él te ayudará Digamos Jesús Jesús, 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 ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, libérame Jesús, oh, Jesús, Jesús, ayúdame Jesús, libérame Si tu vida está en peligro Y no encuentras otra salida Clama a Jesús y Él te ayudará Si el camino se te hace pesado Tus amigos te han abandonado Clama a Jesús y Él te ayudará Digamos a Jesús Jesús, 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 ayúdame Jesús, libérame Jesús, oh, Jesús, Jesús, ayúdame Jesús, 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 libérame Cuando todo se ve imposible Cuando ya no hay esperanza Clama a Jesús y Él te ayudará Si la familia se te ha perdido Y te encuentras desesperado clama a Jesús y Él te ayudará Digamos Jesús Jesús, 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 sálvame Jesús, libérame Jesús, libérame Jesús, oh Jesús Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, sálvanos Si Jesús nos salva, seremos libres Si Jesús nos libera, seremos libres Gloria a Jesús, liberador Sangre de Jesús, liberador Gloria a Jesucristo Que ha venido a salvarnos A sacarnos de los lugares difíciles Que vive el Espíritu Santo Dele glorias, aplausos al Espíritu Que nos hará libre Para adorarle, cantarle, alabarle, danzarle Grito de gozo Que vive Libre, a su nombre Y a su pueblo Libre El Espíritu me da su libertad Un más sabor Libre El Espíritu me da su libertad Vamos Libre El Espíritu me da su libertad Libre 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 El Espíritu me da su libertad Libertad para alabar Libertad para gozar Libertad para orar Libertad para cantar Libertad para cantar Libertad para danzar Libertad para celebrar Libertad para ser feliz Libertad para ser feliz Libertad para cantar Libertad para cantar Libertad para cantar Libre El Espíritu me da su libertad Libre Libre El Espíritu me da su libertad Libre El Espíritu me da su libertad Libre El Espíritu me da su libertad Libre Libre Libertad para alabar Libertad para saltar Libertad para saltar Libertad para saltar Libertad para correr Libertad para correr, libertad para danzar, libertad para aplaudir, libertad para danzar, libertad para gozar, libertad para adorar. Grito de gozo al espíritu, libre, el espíritu me da su libertad, libertad para alabar, libertad para adorar, libertad para danzar, libertad para brincar, libertad para brincar. Libertad para gritar, libertad para gozar, libertad para aplaudir, libertad para cantar. Que viva, que vive el rey, que viva, que vive el rey. Con mis manos yo le alabaré, con mis pies yo danzaré, con mi corazón lo sentiré, con mi boca proclamaré. ¡Aleluya, que vive! Libre, el espíritu me da su libertad. Libre, liberemonos. Libre, el espíritu me da su libertad. Libertad para gozar, libertad para alabar, libertad para cantar, libertad para danzar. ¡Libertad! Libertad para gritar, libertad para gozar, libertad para aplaudir, libertad para cantar. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de adorarte, no puedo parar de adorarte. Yo le cantaré, yo le cantaré, y me gozaré. Yo le aplaudiré, yo le aplaudiré, y me gozaré. ¡Que viva, que vive el rey! ¡Que viva el rey! ¡A su nombre! ¡A su gloria! ¡Aleluya! Entramos con el corazón dispuesto, alabamos a Dios, gloria a Jesús. Entramos en la presencia de Dios, adorándole y alabándole a Él, al Dios poderoso. Entramos en la presencia de Dios y adorándole a Él, entre en la presencia de Dios y adorándole a Él. Al que es santo, al que es santo, al que es digno, al que es fiel, alábale a Él, al que es santo, al que es santo, al que es digno. Al que es fiel, alabándole a Él, alabándole a Él, entre en la presencia de Dios y adorándole a Él, entre en la presencia de Dios y adorándole a Él, entre en la presencia. Al que es santo, alabándole a Él, entre en la presencia de Dios y adorándole a Él, al que es santo, al que es digno, al que es fiel, alábale a Él, al que es santo. Al que es santo, al que es santo, al que es santo, al que es santo, al que es fiel, alabándole a Él, al que es santo. Cielos y tierra juntos, cuando su pueblo le alaban, unidos en la alabanza a una sola voz. Hasta los montes tiemblan ante la voz de Dios. Hasta los montes tiemblan ante su voz, y el infierno se estremece, cielos y tierra juntos, cuando sus hijos le adoran, unidos por la alabanza en la oración. Hasta los montes tiemblan ante su voz, y el infierno se estremece, cielos y tierra juntos, cuando su pueblo le alaban, unidos en la alabanza a una sola voz. Cámbale al Señor con su alma, hasta los montes tiemblan ante su voz, y el infierno se estremece, cielos y tierra juntos, cuando sus hijos le adoran, unidos por la alabanza en la oración. Tiemble en los montes, tiembla el infierno, huyan los demonios por el nombre de Jesús, gloria y alabado sea tu nombre. Alabamos al Dios Santo, al Dios Poderoso, gloria, adoración, exaltación a su nombre. ¡Aleluya! ¡Bendido sea Jesús! Espíritu Santo, ven. Ven, ven y da nuestros corazones. Espíritu Santo, ven. Ayúdanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cántele. Espíritu Santo, ven hoy a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, me invoco a ti. Espíritu Santo, con más pasión. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame hoy. Te necesito, te necesito, ven a mi vida. Espíritu Santo, te necesito, ven a mi vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven hoy a ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te invoco a ti. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo mi corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven hoy a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven hoy a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, con todo el corazón, Espíritu Santo, ven hoy a mí. Ven a renovar todo nuestro ser, que está necesitado, de tu gran poder, ven Espíritu, ven a renovarme, todo mi ser, todo mi ser, está necesitado, está necesitado, de tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven Espíritu, Espíritu Santo, ven hoy a mí. Oh, ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a ese lugar. Espíritu Santo, ven hoy a mí. Ven hoy a mí. Oh, Espíritu Santo, ven a renovarme. ¡Fiesta para Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Celebremos el nombre de Jesús! ¡Es de la fiesta dedicada al Señor Jesús! ¡Grito de gozo! ¡Vamos a lanzarle, cantarle con gozo! ¡Aplausos! ¡Amén! ¡Hagamos una fiesta para nuestro Dios! ¡Vamos! ¡Hagamos una fiesta para nuestro Dios! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Para nuestro Dios! ¡Hagamos una fiesta para nuestro Dios! ¡Celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor! ¡Celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor! ¡Celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Para quién? ¡Para nuestro Dios! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hagamos una fiesta! ¡Con gozo! ¡Fiesta, fiesta, 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 f Fiesta, fiesta, para nuestro Dios Fiesta, 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 para nuestro Dios Hagamos una fiesta para nuestro Dios Celebraré, alabaré, me gozaré en el Señor 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 Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Hagamos una fiesta para nuestro Dios Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Hacamos una fiesta para nuestro Dios Cantando y cantando, alabaré al Señor Con todas nuestras fuerzas, alabaré al Señor Alzando nuestras manos, alabaré al Señor Con gritos de julio, alabaré al Señor Aleluya, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Hagamos una fiesta de gozo para Jesús Hagamos una fiesta para nuestro Dios Grito de gozo Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios Cantando y adorando, alabaré al Señor Cantando y adorando, alabaré al Señor Con una sonrisa, alabaré al Señor Aplaudiendo y cantando, alabaré al Señor Aleluya, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta para nuestro Dios ¡Hagamos una fiesta para nuestro Dios! ¡Aplausos! ¡Que viva Jesús! Jesús, precioso Jesús Te amamos Jesús A ti te dedicamos toda la alabanza Todo nuestro ser Por ser tan bueno Gracias Jesús Gloria Jesús Sacantale a Jesús 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 Señor 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 Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Yo te amo. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Jesús. Jesús poderoso. Jesús. Nombre sobre todo, nombre. Jesús. 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 Dígaselo con amor. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Yo te amo a ti. 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 Yo te adoro a ti. Yo te amo 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 a ti. Dios. 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 en la cruz, a Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret, adoración le daré, por siempre le daré, al que murió en la cruz, que se llama Jesús, que se llama Jesús, digno es el Señor, digno es el Señor, que murió en la cruz, cántele al Señor, digno es el Señor, que murió en la cruz, digno es el Señor, que murió en la cruz, adoración le daré, por siempre le daré, al que murió en la cruz, a Jesús de Nazaret, adoración le daré, por siempre le daré, al que murió en la cruz, que se llama Jesús, que se llama Jesús, santo es el Señor, santo es el Señor, que murió en la cruz, cántele, santo es el Señor, que murió en la cruz, adoración le daré, por siempre le daré, al que murió en la cruz, a Jesús de Nazaret, adoración le daré, a quien murió en la cruz, que se llama Jesús, digno es el Señor, digno es el Señor, que murió en la cruz, cántele, no lo eres digno, que murió en la cruz, adoración le daré, adoración le daré, por siempre le daré, al que murió en la cruz, que se llama Jesús, adoración le daré, por siempre le daré, al que murió en la cruz, adoración le daré, al que murió en la cruz, a mi amado Jesús, al que murió en la cruz, a mi amado Jesús, bendito sea el Señor, al que murió en la cruz, cruz a mi amado Jesús gracias Jesús gloria a Jesucristo bendito sea Jesús gracias Jesús gracias Jesús al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario Él murió por mí al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me salva al Dios que me bendice al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí la sangre de Cristo tiene poder tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación por mi liberación la sangre de Cristo tiene poder oh si tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario por mi liberación al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me salva al Dios que me bendice al Dios que me bendice Y en la cruz del Calvario, Él murió por mí, al Dios que me salva, al Dios que me bendice. Y en la cruz del Calvario, su vida dio por mí, la sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre, bendita sangre, derramó por mí. Y en la cruz del Calvario, por mi liberación, haz con tu alma, la sangre de Cristo tiene poder. Si tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre, bendita sangre, derramó por mí, en la cruz del Calvario, por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder, sangre de Jesús cae sobre nosotros. Lávanos, límpianos, que la sangre de Jesús libere nuestra familia, que la sangre de Cristo te libere el corazón. Oh, gracias Jesús, por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Alabados de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, bendita sangre, bendita sangre, derramó por mí, en la cruz del Calvario, por mi liberación. Bendita sangre, bendita sangre, bendita sangre, bendita sangre, derramó por mí, en la cruz del Calvario, por mi liberación. Bendita sangre, bendita sangre, bendita sangre, bendita sangre, derramó por mí, en la cruz del Calvario, por mi liberación. Bendita sangre, 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 bend es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, es poderoso, mi Dios es santo, mi Dios es fiel. Mi Dios es grande, incomparable, maravilloso, mi Dios es fiel. Alabado sea Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, grande y poderoso. Mi Dios es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, es poderoso, es poderoso, mi Dios es digno, mi Dios es digno, mi Dios es fiel. Mi Dios es grande, todo lo puede, nunca me falla, mi Dios es fiel. Gloria a Dios, alabado sea su nombre, grande es nuestro Dios. Mi Dios es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, mucho más grande de lo que puedo yo imaginar. Mi Dios es grande, es poderoso, mi Dios es santo, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel, mi Dios es grande, incomparable, maravilloso, maravilloso. Mi Dios es fiel Gloria, adoración a Dios grande y poderoso Alabado sea Dios Adorado sea Dios Majestuoso, maravilloso Incomparable es nuestro Dios Bendito sea Dios Alabado sea su nombre Aplaudamos a Jesucristo ¡Que viva Jesucristo! ¡El que hace milagros! ¡Hito de gozo! ¡Hay poder en Jesús! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Vamos a confirmarlo con el corazón ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¿Quién lo hizo? Jesús de Nazaret Por siempre le alabaré Por siempre le adoraré A su nombre proclamaré Por siempre que Jesús es rey Por siempre le alabaré Por siempre le adoraré A su nombre proclamaré Por siempre que Jesús es rey ¡Vamos! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret ¡Toma fuerza! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¡Que lo escuche todo el mundo! Jesús de Nazaret ¡Otra vez! ¿Quién, quién, quién ha hecho el milagro? Jesús de Nazaret ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret ¡Por siempre! ¡Por siempre le alabaré! ¡Toda la vida! ¡Por siempre le adoraré! ¡A su nombre! ¡A su nombre proclamaré! ¡Por siempre que Jesús es rey ¡Por siempre! ¡Por siempre le alabaré! ¡Por siempre le adoraré! ¡A su nombre proclamaré! ¡Por siempre que Jesús es rey ¡Todos! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¡Jesús! Jesús de Nazaret ¡Ese nombre es poderoso! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¡A él amo gloria! ¡Jesús de Nazaret! ¡Dígalo! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¡Jesús de Nazaret! ¡Otra vez! ¿Quién, quién ha hecho el milagro? ¡Jesús de Nazaret! ¡Por siempre! ¡Por siempre le alabaré! ¡Por siempre le adoraré! ¡A su nombre proclamaré! ¡Por siempre que Jesús es rey! ¡Lamor! ¡Mujeres, digan! ¡Por siempre le alabaré! ¡Por siempre le adoraré! ¡A su nombre! ¡A su nombre proclamaré! ¡Por siempre que Jesús es rey! ¡A ver los hombres con el corazón! ¡Por siempre le alabaré! ¡Por siempre le alabaré! ¡Por siempre le adoraré! ¡A su nombre proclamaré! ¡Por siempre que Jesús es rey! ¡Lamor! ¡A ver los hombres con el corazón! ¡Gracias! 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 Hay una fiesta todos los días ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay mucho gozo, mucha alegría Hay una fiesta todos los días ¡Gloria a Dios! ¡Regocíjate, pueblo! ¡Regocíjate, Sion! ¡El Señor está vivo! ¡Grito de gozo! ¡Regocíjate, Sion! ¡Canta, danza y alaba! ¡Vamos! ¡Regocíjate, Sion! ¡Canta, danza y alaba! ¡Con más ánimo! ¡Regocíjate, Sion! ¡Canta, danza y alaba! Mi alma alaba el Señor 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 ¡Regocíjate, Sion! ¡Canta, danza y alaba! ¡Regocíjate, Sion! ¡Canta, danza y alaba! Mi alma alaba el Señor Mi alma alaba el Señor Mi alma alaba el Señor Regocíjate Sion, canta, danza y alaba Regocíjate Sion, canta, danza y alaba Regocíjate Sion, canta, danza y alaba Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Porque ha hecho maravilla Mi alma alaba al Señor Porque ha hecho maravilla Mi alma alaba al Señor ¡Aleluya el truco de gozo! Canta, danza y alaba Regocíjate, Señor Canta, danza y alaba Mi alma alaba al Señor 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 Porque ha hecho maravilla Mi alma alaba al Señor Porque ha hecho maravilla Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Porque santo es su nombre Mi alma alaba al Señor Porque santo es su nombre Mi alma alaba al Señor ¡Aleluya el truco de gozo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Está mi Señor, sentado, sentado en el trono, está mi Señor, está mi Señor, sentado, sentado en el trono. Está mi Señor, está mi Señor, sentado, sentado en el trono, está mi Señor, está mi Señor. Él me hará brillar, él me hará brillar con la luz de su justicia, porque él siempre ama lo que es justo. Él me hará brillar, él me hará brillar con la luz de su justicia, porque nunca me desamparará mi Señor. Él me hará brillar, él me hará brillar, él me hará brillar con su amor, él me hará brillar. Sentado, sentado, sentado en el trono, está mi Señor, está mi Señor. Él me hará brillar, él me hará brillar con la luz de su justicia, porque nunca me desamparará. Él me hará brillar, él me hará brillar con la luz de su justicia, porque él siempre ama lo que es justo. Él me hará brillar, él me hará brillar con su amor, él me hará brillar. Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero en él, yo espero en él, que me ayudará, que me ayudará, me ayudará. Pues es mi Señor, pues es mi Señor, pues es mi Señor. Él me hará brillar con la luz de su justicia, porque nunca me desamparará, que es justo. Él me hará brillar, él me hará brillar con su amor, él me hará brillar. Él me hará brillar con la luz de su justicia, porque nunca desamparará a su amigo. Él me hará brillar con la luz de su justicia, porque nunca me desamparará a mi Señor. ¡Qué alegría! Él me hará brillar, Él me hará brillar con su amor. Él me hará brillar. Él me hará brillar, Él me hará brillar con su amor. Él me hará brillar. Él me hará brillar, Él me hará brillar con su amor. Él me hará brillar. ¡Gracias, Jesucristo! ¡Gracias por hacernos brillar! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Tú me has mirado a los ojos. Me has invitado hacia ti. 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 Y me has dicho que me amas, yo quiero estar solo en ti Yo no sé por qué tú me has llamado, solo sé que tú eres bueno Yo no sé por qué tú me has llamado, solo sé que tú eres bueno Tú me has mirado a los ojos, me has invitado hacia ti Solo sé que tú eres bueno, yo quiero estar solo en ti Me has mirado a los ojos, Jesús nos ha mirado Me has invitado hacia ti Él los ama Solo sé que tú me amas, y quiero estar solo en ti Yo no sé por qué tú me has llamado, solo sé que tú eres bueno Con tus manos me has creado Con tus manos me has creado Tú eres Señor mi salvado, yo no sé por qué tú me has llamado Señor nos ha llamado Pero sí sé que tú eres bueno Con tus manos me has creado Tú eres Señor mi salvador Por un momento piensa que el Señor te ha mirado a los ojos Y te ha invitado en este día Y te ha dicho que Él quiere hacer contigo cosas maravillosas Quizás no sabemos por qué Dios es tan bueno que nos regala este día de vida El Señor es tan bueno que nos ha regalado todo Y nos ha invitado a este lugar Tú me has mirado a los ojos Me has invitado hacia ti Me has invitado hacia ti Yo solo sé que tú eres bueno Yo solo sé que tú eres bueno Y quiero estar solo en ti Y quiero estar solo en ti Yo no sé por qué tú me has invitado Pero sí sé que tú eres bueno Con tus manos me has creado Yo no sé por qué tú me has invitado Pero sí sé que tú eres bueno Señor es bueno y los ama Que con tus manos me has creado Díselo al Señor Yo quiero estar solo en ti Y con tus manos me has creado Yo quiero estar solo en ti Y con tus manos me has creado Yo quiero estar solo en ti Gracias Jesús Queremos estar solo en ti Señor